¡Buenos días pequeño mundo! ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal. Lo primero de todo quería agradeceros todo vuestro cariño y todo vuestro apoyo, sobre todo en los vídeos en los que he mostrado mi compra semanal saludable. Y en el último vídeo os mostré que había comprado queso fresco batido 0% y os dije que lo utilizaba para hacer una receta de tarta de queso sin nada de azúcar y sin materia grasa y os dije de que si os interesaba que hiciese la receta me lo anotaseis en los comentarios y ha sido así, muchos de vosotros me la habéis pedido así que no me enrollo más y comenzamos. Vamos a necesitar 2 huevos, 2 zarrinas de 500 gramos de queso batido 0%, 2 cucharadas soperas de maicena y luego ya a gustos podemos ponerle o esencia de vainilla o esencia de limón que es la que he escogido para hoy y unas gotitas de edulcorante líquido, eso ya va a gustos. Vamos a comenzar echando el queso fresco batido en el bol Yo siempre utilizo lengua pastelera como podéis ver porque así no se desaprovecha nada de nada. Vamos con los 2 huevos Vamos a ir removiendo todo Vamos a añadirle las 2 cucharadas soperas de maicena Removemos bien Y como ya os he dicho voy a añadirle esta vez unas gotitas de esencia de limón pero le podéis poner vainilla o incluso un poquito de canela Vamos a seguir con el edulcorante En este caso he utilizado edulcorante líquido pero podéis utilizar el que más os guste si preferís la stevia pues también le podéis echar Y como veis ahora mismo está perfectamente batida, veis la textura cremosa y ahora lo vamos a poner en el molde Para hoy voy a utilizar uno de silicona en forma de corazón podéis utilizar los de toda la vida si queréis pero os aconsejo que o le pongáis una gotita de aceite de oliva o de papel de horno para que no se os pegue Yo voy a ponerle unas gotitas de aceite de oliva y lo voy a extender con una brocha Vamos a verterlo No me cabe más así que lo que me ha sobrado lo voy a poner en un molde chiquitito individual Y ahora que ya lo tenemos lo metemos en el horno a 160 grados durante una hora Ya ha transcurrido una hora en el horno así que el resultado es este tiene una pinta espectacular Vamos a dejarla enfriar para poderla meter en el frigorífico durante dos horitas aproximadamente para poderla desmoldar Pues ya ha estado un par de horitas en la nevera hasta que ha estado bien fría La he desmoldado El resultado es este Espectacular Y lo que sí que os digo es que si os apetece le podéis poner por encima un poquito de mermelada o confitura sin nada de azúcar Os voy a enseñar la que yo suelo utilizar Es esta, es de Ero No lleva nada de azúcar y es de frambuesa y arándanos Pero bueno, tenéis un montón para elegir la que más os guste O sin nada también está súper buena Y hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os animéis a hacerla en vuestras casas Y no os preocupéis si a la primera no os sale perfecta Porque hay que cogerle un poquito el punto al edulcorante Y seguro que a la segunda vez que la hagáis os saldrá de muerte Si queréis que haga alguna otra receta sin azúcares en plan like Dejádmelo en los comentarios Y ahora sí, espero que el vídeo de hoy os haya gustado Si es así, dar un like, suscribiros al canal y compartir este vídeo La semana que viene nos volvemos a ver No puedo despedir este vídeo sin probarlo antes ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.